Vero, por favor, coméntanos, ¿con qué nos quieres retroalimentar de tu experiencia como conciedante o como pacífica? Bueno, para empezar, yo nunca había estado en una situación de hipnosis, entonces yo tenía miedo porque yo decía, ¿podré? O sea, ¿realmente podría? O sea, sí, sí, me voy a dar la oportunidad. Entonces cuando estaba ella, me hablaba así con su gusto dulce y toda tierna y mi alerta estaba al cien, pero mi cuerpo se relajaba. Entonces, esta parte así como consciente y del cuerpo es el consciente, mi consciente siempre está muy alerta. Entonces, este estaba así y sentía el cuerpo que se iba relajando, entonces este consciente dijo, ¿sabes qué? Suéltate, rojita cooperando, pues, si tu cuerpo está reaccionando, ¿por qué tú no? Entonces fue así como, y de repente, me sentí así como, como volando, como flotando, y ella me dijo ella que dónde estaba. Entonces, yo me veía, era muy chistoso porque, hace cuenta que yo veía como un disco giraba así, y era como de muchos colores, era como un arco iris, pero así en un, como si fuera una galaxia, pero no era una galaxia, pero así lleno de colores y yo estaba ahí adentro. Pero yo no era así con este cuerpo, entonces me dijo, ¿qué estás viendo? Y le digo, porque yo estaba como flotando acá, como una flor de la vida, si has visto el, ajá, y yo estaba viendo, y le digo el océano, y me decía, ¿cómo se siente estar en el océano? Y yo, pues, es que no estoy en el océano, estoy acá flotando, ¿no? Entonces me dice que me vaya a un lugar donde yo esté a gusto, y pues yo sigo flotando, y me sigo subiendo más arriba, y empiezo a andar como en un unicornio, bien bonito, y yo disfrutaba mucho estar allá, y veía las alas, y no sé qué. Pero de pronto, este, ella me decía que esa sensación que yo tenía ya de paz, de tranquilidad, de alegría y todo, la bajara a mi cuerpo. Y ahí entonces se me empezó como a valer gorro, porque cuando yo, cuando yo quería como bajar a ese cuerpo, ese cuerpo yo ya lo sentía pesado, y aparte yo sentía que estaba así. Y aquí todo esto, sentía así todo, todo mi lado izquierdo estaba oscuro, pero era oscuro, 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 y sentía yo ya el peso del cuerpo, lo sentía muy, muy, muy pesado. O sea, era así de, es que ese cuerpo pesa mucho, o sea, duele, ese cuerpo está cansado, yo no quiero estar ya en ese cuerpo, o sea, ya no, ¿se explicó? Sí, yo tenía un espacio tan bonito, o sea, ya... Ajá, ajá, entonces, y ella me decía, pues, pues vete a ese cuerpo, y yo decía, es que si, o sea, había una parte de mí que decía, es que si me voy, me muero, o sea, me voy a desconectar de ese lugar y no quiero desconectarme. No, 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 pues era, es que era muchísima, muchísima, pero una parte de mí estaba, es que yo sentía que había como, como si fuese un hilo que estaba conectado de ese ser que andaba allá arriba bien bonito, a otra parte de mí con este cuerpo, yo sentía que todo esto estaba como, así como con algo oscuro, muy, muy fuerte, y sobre todo la pierna, la pierna la sentía así pesadísima, y el brazo me empezó a entrar así mucho, mucho frío, y empecé a sentir muy, muy pesado, muy cansado, mi cuerpo no... empecé a llorar, empecé a llorar y empecé a llorar. ¿Sin aparente razón? Sin aparente, es que era mucha la desesperación que yo sentía, de que ese cuerpo no estuviera sano, cuando yo estaba sana, es... Ay, ¿cómo puedo explicar? Sí, cuando es aliviana, te sentía tan aliviana, tan así, y luego ese cuerpo no, ya no era... No correspondía como a mi vibración, entonces era como raro, y entonces, así de este otro lado, aparecieron otros seres, eran arturianos, y era como mi familia, entonces, yo los estaba viendo, y yo sentía que era como si yo no hubiera sabido hacer mi misión, ¿sabes? Entonces, empecé a sentir como... como que me ahogaba de desesperación, de que no podía yo sanar ese cuerpo. ¿Qué te trajiste bueno de ahí, Belén? Me traje bueno de ahí, cuando ya llega la... porque aparte ya me decía, me dijiste algo de que se expresara, o algo, eso que estaba ahí, o algo, pero yo sabía que eso que estaba ahí, no era ni un espíritu, ni un ente, ni nada, simple y sencillamente era oscuridad, y yo no sabía cómo quitarla de la pierna. Entonces, cuando ella me empieza a decir que traiga luz, y no sé qué, viene esta parte donde yo le digo que todavía no es tiempo, porque además escucho yo una voz que me dice que yo he dado demasiado y no he aprendido a recibir, pero es alguien que me dice, no era yo, me decían de otro lado. O sea, entonces, ya ahí yo digo que yo no sé recibir, entonces ya es cuando ella me dice, permítete recibir, no sé qué, bla, 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 y ¡fum! se empieza a llenar todo de luz, todo de luz, todo de luz, bien bonito, y empiezo a sentir como mi pierna, este, empieza como... a moverse todo, y este... y bueno, ya me dice, ya unifica tus cuerpos, y ya, pues yo ya... o sea, ya estaba unificado, o sea, era... No me queda claro por qué es... bueno, sí, ya después, cuando me quedé aquí, como recordando todo, me doy cuenta como de alguna manera yo bloqueé este cuerpo al momento de... cuando yo fui abusada por mi padre, de alguna manera fue una forma de recibir el amor, o mi cuerpo, o mi cuerpo, o mi ser, identificó que si mi papá me hacía algo, pues era amor, pero ese amor que él me daba era dolor, entonces, automáticamente, mi cuerpo lo grabó como recibir amor, te duele. Entonces, ahí se generó ese... Es que todo sucedió cuando yo le dije la palabra amor, porque yo le decía... Ajá, sí, sí, o sea, yo le dije... Él ya estaba viendo cosas muy bonitas y así, ¿no? Y le dije, integra todo eso que sientes, integra lo a ti, pero yo no me refería a integra lo a tu cuerpo, o algo así, yo a tu ser, ¿no? Así, intégrate con eso. Pero no puede recibir, no puede recibir el amor. Eres parte del amor, intégralo. Y cuando le digo, eres parte del amor, intégralo, ya ella, ya, ya... O sea, no recibía el amor, ¿verdad? Ella no pude controlar la situación y ya ella se fue así, a hacer una sensación que ella no podía. Dime dos cosas que te hayas traído para que en esta vida, en esta actualidad y con las circunstancias actuales, con las circunstancias de vida que tienes, las puedas aplicar de manera real, porque eso es lo que realmente buscamos, ¿no? ¿Cómo yo puedo mejorar mi vida con este tipo de sesiones? ¿Y cómo puedo sacarle ese provecho suficiente para que aquí, en esta encarnación, en esta actualidad, con estas circunstancias, mejore mi vida? Bueno, dos cosas que me traigo. Una, este... Aparte pasó algo bien bonito, porque cuando me empieza a decir ella del amor, del amor, del amor, yo escucho como mi niña empieza a decir, es que a mí nadie me quiere. Entonces, mi consciente le dice, es que sí te quieren. O sea, ya deja de estarte contando esa historia. O sea, sí te quieren. Entonces, me doy cuenta cómo a veces también hacerle demasiado caso al niño interior es autosabotearte. O sea, es como estarte flagelando todo el tiempo. Entonces, me doy cuenta que dentro de mi ser también hay una niña muy caprichuda. Y esa niña caprichuda, este... Goza de esta situación, ¿no? Entonces, me quedo con esta parte donde la verdad ahora le reconozco a la mujer que soy, porque también me doy cuenta que he sabido como... Decirle a la niña, hey, espérate, aplácate, ya, ¿no? Entonces, fue muy bonito. Y también con otra parte que me quedo de esto es saber que no estoy sola, porque también los vi a ellos y sé que estaban ahí conmigo y no intervinieron en el proceso. O sea, ellos estaban viéndome y observando. Y de pronto, cuando me empiezo a decir que es sana, y luego me doy cuenta que aquí, aquí en la garganta, tenía... La sentí cerrada, cerrada, cerrada. Entonces, abrí mi chacra garganta y empezó a salir de aquí una luz bien hermosa. Entonces, empecé como a revisar mi cuerpo y encontré un malestar aquí en mi oído y empecé a quererlo limpiar. Y de allá arriba me dijeron que eso lo iba a sanar hasta que lograra deshacerme de todo el ego de esa niña. Y eso para mí fue... O sea... ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad!